Magela, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Contenta de estar hablando con vos. Bueno, vamos a contarle a la gente que esté viendo la nota que sos periodista y escritora y que en los últimos años te has especializado en lo que es literatura infantil y juvenil o solo infantil. Infantil. Hasta ahora no me animé al juvenil, pero hasta de infantil. Y te especializaste en la literatura infantil a partir del nacimiento de tu hijo. Sí, porque yo seguí periodismo porque en realidad me gustaba escribir. Yo escribí cuentos desde adolescente, pero eran cuentos para adultos y adultas con temáticas de desamores o humor ácido, nada que ver. Y cuando nació mi gordo, a mis 35 años, fue que me empecé a hacer la pregunta de que si mi hijo me preguntaba si yo habido tras mis sueños, yo le iba a tener que decir que no porque mi sueño era publicar un libro. Entonces, como los niños y las niñas aprenden con el ejemplo y no con las frases vacías, y en mi caso, digamos, mi hijo fue y es mi gran maestro, eso fue el click para que yo empezara a replantearme un montón de cosas. Una de las tantas fue esto, ¿no? Justo en el mismo momento que nace mi gordo, me empiezan a salir los cuentos para niños. Empiezan a brotar, no es que yo busco escribir para niños y niñas. Obviamente un hijo te atraviesa la vida y empiezan a salir. Vamos a hablar un poquito de tu último lanzamiento, que toca una temática que tiene que ver con nuestro programa. Nosotros hacemos muchas notas en instituciones educativas, un tema que está, se puede decir, de moda, que es el bullying o el acoso escolar. Es un tema que ocurrió siempre y, de hecho, bueno, ¿quién no atravesó o quién no se sintió discriminado, burlado, cargado en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, ¿no? Porque estamos, vivimos en una sociedad que marca el error, que compite, individualista, ¿no? Entonces, digamos, todo eso no ayuda a que podamos convivir armoniosamente, empáticamente, más solidariamente. Y bueno, así fue como que salió Palabras Semillas, que hicimos con Karu también, que trata sobre esto, ¿no? Sobre el poder de las palabras, las miradas y los gestos, no solamente las palabras. Que hay palabras que te pueden empujar por un acantilado, que hay palabras que te pueden ayudar a cruzar un puente, hay palabras que te dan ánimo. Entonces, lo que intenta el libro a través de las metáforas, ¿no? Es que seamos conscientes, esto, de que nuestras palabras son poderosas de verdad. Son mágicas, o sea, podemos hacer cosas muy lindas si le decimos cosas lindas al otro y a la otra. Me comentabas recién, Majela, que el libro lo están utilizando para que lo trabajen los padres y también los chicos. Claro, nos invitan de los colegios a dar talleres y trabajamos con esto, ¿no? De hacerlos pensar en palabras que les dolieron, que les hicieran doler la panza y salen un montón de cosas, ¿no? Entonces, vamos anotando las palabras feas para que ellos y ellas sepan qué palabras no tienen que volver a decirle al compañero que ya les dijo que esa palabra no les gusta, ¿no? Porque a veces hay apodos incluso que aparentemente no son feos, pero al amigo no le gusta que se los digan. Entonces, antes de poner un apodo, hay que preguntar al amigo ¿Te gusta que te diga de esta manera, que te llame de esta manera? ¿Sí o no? Si no le gusta, hay que buscarle, hay que decirle el apodo que a él le guste, ¿no? O sea, estas pequeñas cosas. Y después trabajamos las palabras lindas, ¿no? Y siempre la idea es que las palabras lindas le ganen en cantidad a las feas. Y muchas maestras también usan esto para las reuniones de, que antes se les decía padres, por suerte ahora se les dice madres y padres o de familia, donde les hacen leer a los papás y a las mamás el libro y les hacen practicar palabras semillas, o sea, palabras amorosas, ya sea para pensar palabras para sus hijos. Porque muchas, lo que siempre digo es que muchas de las cosas que repiten los niños y las niñas en el colegio viene desde la casa, ¿no? Entonces un niño, tal vez no es que aprenda a discriminar o a maltratar o a burlar, de algún lugar lo saca. Entonces es interesante hablarlo con los adultos y las adultas para que puedan ver esto y lo puedan modificar, ¿no? Bueno, Magela, muchísimas gracias por esta nota y por contarnos acerca de tu última publicación. No, gracias a vos. Y bueno, ojalá que a las niñas, a los niños, a las mamás y a los papás les gusten.